Bueno, Cercán escuchó cuando Kiraz le dijo mamá a Eda. Ay, 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 ay. ¿Qué tendrá que decir Eda? Mira esto. Kiraz le echó leña al fuego. Dijo mamá. Esto pica y se extiende. Quiero una disculpa. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telefundo. Mira, bien pendientes, porque esta noche, esta noche es la prueba más complicada de todas en el circuito del lodo. Miren esto. Esta noche, sol, brisa, barro y mucha adrenalina. Es una prueba. La más complicada. Tírate, tírate, tírate. Nada, 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 vamos. La más espesa. Vamos, es difícil. La más profunda del circuito del lodo. ¿Quiénes se hundirán? Se golpeó. ¿Y quiénes llegarán a la mesa? Exatlón, nueva temporada. Esta noche a las 9 por Telemundo. Oye, saluda a Yomar, que cumple 7 años. Felicidades, Yomar. Eso. Oye. Míralo ahí, míralo ahí. Felicidades, Yomar. J.D., y antes de seguir con el tiro, te quiero dar las gracias públicamente. ¿Qué va a ser? A ti, a los muchachos, a Pepe, a todos, porque nosotros somos un equipo y la parte de este equipo no se da en todos los lugares, ni en todos los canales, ni en todos los grupos. No es así. Inclusive, es raro que pase. No es un Puerto Rico gana. Nosotros nos ayudamos todos. Cuando te llamé y te dije lo que estaba pasando, me dijiste rápido que sí, sin pensarlo. Cuando le expliqué a Adolfo, rápido buscamos la manera, la vuelta, Finito ayudó con la locución, Moncho ayudó, Pepe ayudó, ayudó todo el mundo para que nuestro programa, que es nuestro bebé, echará para adelante. O sea, y yo me siento bien, bien contento de tener no un grupo, no un equipo. Tengo una familia que se llama Puerto Rico gana, que siempre dan el máximo. Así que, Adolfo, Adolfo ven para acá, Tamara ven para acá, Guriel ven para acá, vengan para acá todos. Esto es la familia, Heidi ven para acá, José, ¿qué me falta? José, esto, inclusive, J.D., y tú que tienes más experiencia en la televisión, estas cosas de lo que pasa aquí en Puerto Rico gana, que es más que un equipo de trabajo, es algo familiar. Tú que has estado más años que yo en la televisión, sabes que no es así o que no pasa frecuentemente. Es bien poco probable que suceda de esta manera, que lo mismo que usted ve frente a las cámaras es lo mismo que usted ve detrás de las cámaras. Y el apoyo es real. O sea, yo me paro aquí al frente y no es que yo vengo a imitar a nadie, al contrario, yo vengo aquí a apoyar a un programa que se está haciendo con mucho cariño, que toda esta gente se levanta temprano en la mañana a producir para que nosotros vengamos aquí y que el programa continúe. Que los camarógrafos que estén ahí se sientan orgullosos de este equipo de trabajo. Y eso es Puerto Rico gana. Eso es Puerto Rico gana. Lo que quiero decir con esto es que si usted apoya a J.D., me apoya a mí. Así es. Si usted apoya a J.D., apoya a todos los que estamos aquí, todas las familias que estamos, que trabajamos, y hacemos esto, mira, de corazón. Así es. Nosotros no venimos aquí un día como que, ay, voy a hacer otro programa más. Para nosotros no es otro programa más. Para nosotros es como si fuera el primer día a dar el 100%. Nosotros venimos aquí a dar el máximo. Este es Puerto Rico gana y este es mi familia. Gracias a los técnicos. Gracias, Telemundo. Y seguimos para adelante, J.D. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, familia. Gracias, equipo. Puerto Rico gana el número uno. ¡Yeah! ¡Gana, gana, gana, Puerto Rico gana, diversión!